... Bueno, alcalde, queremos saber cuáles son las principales conclusiones de este Consejo Extraordinario de Seguridad, por favor. Bueno, si hemos estado con las máximas autoridades en el departamento de la Policía Metropolitana, de la Fiscalía, del CTI, examinando y la personalidad especial examinando unos panfletos en los que se han generado una serie de amenazas contra personalidades y ciudadanas del departamento de Muertarín, de la Ciudad de Santa Rosa, y también, por supuesto, el departamento de la Planeta de Ciudad de Baja Mexicana. Luego de examinar la información que se posee, lo primero que tenemos que decir es que estos pasquines más circulantes, por parte de estos días, corresponden a pasquines de organizaciones que no tienen presencia estructural en la Ciudad de Santa Baja del departamento de la Planeta de Baja Mexicana. De manera que lo primero es, entonces, conducir las investigaciones para establecer los pasquines que están detrás de la elaboración de los panfletos de los pasquines. Y como ya hay un fiscal designado hace mucho tiempo para investigar sobre amenazas que circulan, lo han circulado en otros momentos a través del medio de escritos como panfletos de pasquines, la información que aporta la Fiscalía, la Policía y el Ejército, que determinan que no están asociadas a esos grupos, sino a una serie de personas sobre las que hay serios y listos, fuertes indicios, y en relación a esos indicios se están adelantando investigaciones que seguramente van a ver con los responsables prontamente, para lo cual le comentamos o comunicamos a la Ciudad de Harina que hemos dispuesto de hasta 20 millones de pesos en recompensas para aquellas personas que informen sobre, o que ofrezcan información que nos permita, por el peso de esa información, dar con los responsables de estos documentos que pretenden crear en algunas personas, en algunos sectores, miedo, pánico o intimidación. Eso no quiere decir que una serie de ciudadanos caracterizados por sus posiciones en defensa del interés público, de los derechos humanos, de los derechos civiles, y que aparecen enunciados en estas comunicaciones, se destinen su nivel de riesgo, y por ello, entonces, se aprueban una serie de medidas preventivas para acompañarlos y darles todo el apoyo que eventualmente en materia de seguridad se pueda necesitar. Alcalde, en los conflictos, miembros de la mesa de víctimas que también asegura han sido amenazados a través de los mismos, advierten que el grupo gaitanista podría estar detrás de estas amenazas. ¿Qué conocen las autoridades sobre el tema? Bueno, precisamente la información que suministran las autoridades, y para eso voy a ceder la palabra al coronel Álvaro López, y a la coronel Sandra Valle, porque en sesión del día de hoy, los dos coroneles, junto a altos oficiales del ejército del Batallón de Alta Plataña, de la Comunicación, inclusive de la señora UQDA, del CTI y de la Fiscalía, han estado valorando e intercambiando información para establecer si en efecto este grupo existe, estructuralmente, que tiene presencia, el día de hoy, en la ciudad de Santa Marta y en Nueva Lenina. Ha habido una serie de amenazas aún en el pasado, inclusive entre personas que representan las víctimas, y por eso se les ha rodeado y se ha pedido a las autoridades medidas preventivas para ellos, pero la información que suministran las autoridades, que ya anuncié, indica que esos grupos no existen ni operan, aquí ya han operado otros grupos, y sobre esos grupos se han dado sucesivas capturas, los Heraltos, los Trojos, los segmentos duradeños. Ahora hay toda una estrategia y órdenes de investigación sobre algunas estructuras delincuenciales, que obviamente esperamos también darle captura en próximos días, pero estas que usted menciona que tienen presencia o permanencia en este territorio, y eso lo puede corroborar en las declaraciones que pudo corregir. Mientras se investiga, ¿qué seguridad se le va a presentar? Bueno, estamos bien preventivos con cada uno de ellos, y a la autorizando, que Gallego está conversando para disponer lo requerido, hay un protocolo que posee la Policía Metropolitana, y que se conserva obviamente con el ciudadano y con sus familias. Por supuesto que sobre la base de la conservación y las demandas de medidas de protección o de seguridad, esta se aplica. Nosotros esperamos que prontamente, el próximo Consejo de Seguridad, la información que se está compartiendo, la recompensa y los resultados para capturar los esfuerzos. Y, por supuesto, cualquier novedad que cualquier ciudadano del distrito o del departamento encuentre en materia de la circulación de estos conflictos, necesitamos que nos lo hagan saber para avanzar y actuar. Cedo la palabra a la coronel. Coronel, al margen de que las investigaciones apenas se están adelantando, ¿cuál es la seguridad que se le va a ofrecer, de todas maneras, a esas personas que han sido intimidadas a través de los panfletos? Para cada persona es un tópico dependiente particular, por eso la Policía Metropolitana va a tomar contacto con las personas que se han anunciado en este documento para que, después del individuo, esta doctora en la oficina de Sanchez. ¿Qué intercambio de conocencia ha tenido con la autoridad de la mérdida? ¿Por qué son personajes de la autoridad de Sanchez? Antes de llegar aquí a nuestra responsabilidad, precisamente, de manera simultánea, en horas de la mañana y tarde, se le dio a la conclusión de los señores que estamos hablando del día de hoy, y que, pues, obviamente, nos asevera de que el documento, al menos en el origen, no tiene ninguna duda. Bueno, ¿hay alguna otra parte del país donde se ha corroborado que existe esta ventanita? ¿Y si es así, son de extrema izquierda o de extrema derecha? A ver, en la policía normal, a través de este fuente de información es que, actualmente, en el país no existe ese movimiento que esté afectando este grupo de negociación que está afectando a la ventilación. ¡Gracias! ¡Gracias!